Volvemos a la pregunta del millón, ¿fertilizo o no fertilizo? Y bueno, acá no estoy en invierno, estoy en un ataque de peronóspora impecable, donde la peronóspora hizo lo azul. Ustedes, fíjense, la plantita tiene todavía ganas de vivir y trata de sacar hojitas verdes, trata de rebrotar. Pero en este caso, yo todo lo que ponga en fertilizante, la planta no lo va a poder asimilar, no lo va a poder captar. Y sí va a tratar de emitir el nuevo brote. ¿Por qué? Porque las temperaturas son fantásticas, estamos con 25 grados, está todo muy bien, entonces, ¿qué va a hacer la planta? Vegetar. ¿Y eso va a aumentar el nivel de reservas o la va a disminuir? La va a disminuir, va a disminuir las reservas. Entonces, en este caso, ¿me conviene fertilizar? No. Señor, ahorre plata.